Cuidado, 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 por aquí no era Chicos estoy acorralado, no, 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 no Estoy acorralado, no pude, no pude, no pude, no pude, no pude Por un ladito, no me atrapes, no, me atrapó Chicos, bienvenidos a un nuevo video en el canal El día de hoy estamos en un nuevo juego para móvil Se llama Evil Non Maze Nos va a perseguir esta monja malvada chicos Este es un juego de terror donde tenemos que llegar a un elevador para poder escapar Pero tenemos que encontrar los botones correctos Si no, la Evil Non nos va a atrapar con su mazo chicos Esto se va a poner bueno, así es que hagan changuitos para que podamos escapar Vamos a comenzar sin más que yo ya bajé este juego Ya estamos en la pantalla de inicio Y madre mía que si tiene música bastante tenebrosa Vamos a comenzar y a ver si le entiendo porque no hice tutorial ni nada Se abren las puertas del elevador Se ve feo, se ve feo, ¿por qué se ve feo? Ok, entramos al piso número uno Ok, ok, tengo miedo chicos, tengo miedo, no sé si lo pueda lograr Ok, ahora estamos por nuestra cuenta Hay monedas Hay monedas y dice que tenemos que presionar los botones en orden Puedo ver aquí todo el mapa y aquí como que hacen unas pociones o algo así Unos experimentos Aquí hay unos cuadros bastante tenebrosos Chicos, cuidado, ahí está Ahí está, me vio, me vio, me vio, me vio, me vio Pero tan rápido ya empezamos con Fs Pero tan rápido ya empezamos con Fs Y el botón, el botón es amarillo Aquí está Aquí está el botón No la veo cerca, creo que le puedo aplanar ¿Le estoy aplanando? Lo aplané Lo aplané Ahí viene Ahí viene Tengo que presionarlo Creo que ya Vámonos 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 Pero ¿Por dónde es? ¿Es esto? ¿Es esto acaso? No, por aquí no es chicos No, 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 no Por acá tampoco es Creo que lo pasé ahorita Estaba como azul ¿Dónde está? ¿Dónde está la monja? Se fue Se fue chicos Se fue Creo que estaba por acá la salida ¿Eh? Atentos Ok Aquí está, aquí está, aquí está, aquí está Encontramos la salida chicos Es entonces esta azul Vámonos rápidamente Y sobrevivimos el primero Aunque casi nos atrapa Chicos se pone Bueno, esto me está gustando Vamos entonces al piso Número 2 Entramos al piso 2 ya Como les había comentado Y ahora chicos Espero que no salga tan rápido Esperen que acabo de ver aquí Una monedita Ahora lo que tenemos que aplanar Es un botón Con un cuadrado azul Y no sé si sea por aquí o no Esto es nuevo ¿No? Esto no es igual Cada piso es distinto Vean Aquí hay como que muchos cuadernos Para anotar Y libros Ya me vio 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 Estoy acorralado Estoy acorralado Se le ponen los ojos rojos Corre Lukey Corre, 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 corre Más cuadros de estos chicos ¿Dónde está el botón? Ya lo vi Ya lo vi chicos Pero ahí viene Rápido, 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 rápido Rápido, rápido Lo presioné Lo presioné Se acaba de abrir Pero aquí viene la La nun esta La monja malvada Uy, no Ahí me tenía que meter Por aquí Por acá Chicos, creo que lo logré Vámonos Piso número 2 En tiempo récord En tiempo récord Modo hacker chicos Modo hacker El primero fue pro El segundo modo hacker Y esperemos que el tercero No sea modo noob Y no me atrape Porque imagino que conforme vamos avanzando Se está poniendo cada vez Más complicado el juego Estamos entrando al piso Número 3 ¿Cuántos pisos serán? Yo no puse atención No sé si haya historia de esto O no Chicos, ya veo un botón Verde ¡Ey! ¡Qué rápido! Chicos, chicos, chicos Modo hacker Vámonos, 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 vámonos Creo que esto va a ser lo más fácil Acabo de verla pasar por ahí Acabo de verla ¡Ay! ¡Cuidado! ¡Me espantó! ¡Me espantó! ¡Me espantó! ¿Por qué se regresó? Si ya iba para el otro lado ¡Hola! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Es por aquí! ¡Tiempo récord, chicos! ¡Tiempo récord! ¡Qué fácil! ¡Uy! Pero sí me espantó en esta, eh Sí me espantó algo Y yo juego todo esto de noche De verdad que no debería jugarlo de noche Pero bueno Es lo que hay, chicos Lo hago por ustedes Entrando al piso Número 4 ¡Madre mía! Ya estamos súper altos Espero no tener que lanzarme por la ventana En ningún momento ¡Chicos! ¡Qué fácil! Me salen los botones Pero si justo donde salgo Oigan ¡Ah! Pero ver Ahora son dos Ahora son dos botones Y acabo de encontrar una bolsa Con monedas Me parece No sé si haya cosas escondidas Pero creo que no Nada más podemos voltear Ok, cuidado ¿Dónde está? ¡Oh! ¡Aquí está! Cuidado, cuidado, cuidado Por aquí no era ¡Chicos! ¡Estoy acorralado! ¡No, no, 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 no! ¡Estoy acorralado! ¡No pude, no pude, no pude, no pude, no pude! ¡Por un ladito! ¡No me atrapes! ¡No! ¡Me atrapó! ¡No! ¡Ya sé! Tenía que salir el modo noob Tenía que salir el lucky noob Fue en el capítulo En el piso número 4 ¡Game over! ¡No! ¡Game over! ¡Tengo que empezar desde el principio! ¡No me lo creo! ¡Es en serio! ¡No puedo creerlo! A ver No, chicos Tengo que regresar Desde el principio Tengo esto que se llama Power Ups Esto me vale 50 monedas Voy a Voy a mejorarlo Creo que es para ser más rápido O algo así A ver Perfecto Muy bien Pues vamos de nuevo Creo yo ¡Ah! Podemos empezar desde el piso 4 Si vemos un anuncio Pues sí, chicos Vamos a empezar desde el piso 4 Muy bien Piso 4 Entonces, chicos Ya vimos el anuncio Vamos a darle Se ve bien feo Cuando salimos por primera vez Como que todo se pixelea Ok Llegamos Llegamos Venga Con todo, chicos Esta vez no nos va a atrapar Voy a hacerlo lo más rápido posible Ok Chicos Vamos a hacerlo lo más rápido posible Son dos Uy, no, no, no Ya me vi otra vez Rápido, 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 rápido ¡Corre! ¡No! ¿Otra vez? No me lo creo No me lo creo Chicos Vamos de nuevo Pero no puede ser Hacen que salga súper cerquita de mí ¡Es en serio! ¡Es en serio! Yo ya no quiero jugar este juego O sea Salgo Apenas salgo Y ya está frente a mí Eso es imposible Desde el nivel 4 Ya estoy batallando No puedo creerlo Es en serio Estoy decidido Que esta vez Ya no me va a pasar Ya está Modo hacker de lucky Activado, chicos Y no le va a volver a pasar Porque ya lo he dicho Y no voy a volver a cometer Los mismos errores Vean Aquí está Me voy a alejar Y me tengo que escapar de ella Lo más pronto posible Aquí veo ya Cuidado Es que ahí viene, chicos Es rápida Es rápida Primero el verde ¡Rápido, rápido, 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 lucky! Bien Ok, ahí viene Ahí viene Hay que darle la vuelta a esto Mientras nos persigue Hay que darle la vuelta a esto, chicos Y por acá había Uno de otro color Que era el amarillo Lo presionamos Ahí está Ahí está Ahí está Vámonos Y ya estaría Ya estaría ¡Para tu casa, lucky! ¡Para tu casa! Ahora sí Ahora sí Nos vamos, chicos Nos vamos Piso número 5 Llegamos Se abre El piso 5 Ok Vamos a ver cuántos botones Siguen siendo dos Y tengo uno súper rápido Esperen, esperen Tengo el primero Ok Cuidado Cuidado Hay que voltear para los dos lados Ahí está No me vio No me vio Porque ahora soy modo hacker Y ando con todo, chicos Súper rápido Así es que no voy a dejar que me vea Nunca ¿Dónde está el otro botón? ¿Dónde está el otro botón? Aquí está el botón Aquí está el botón Rápido Vamos ya Listo Piso 6, chicos Piso 6 Madre mía Madre mía Atentos aquí Atentos aquí ¿Cuántos? ¿Cuántos? Dos Primero el amarillo Y luego el verde Uy, uy, uy Ya me vio Ya me vio Ya me vio Aquí está el amarillo Me voy a arriesgar Me voy a arriesgar Me voy a arriesgar Lo tengo, lo tengo, lo tengo Nos vamos Perfecto Luego el verde ¿Dónde está el verde? ¿Dónde está el verde? Botón verde, chicos Botón verde Debe estar por aquí Lo tengo, lo tengo, lo tengo Lo tengo, lo tengo Vámonos, vámonos, vámonos 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 Corre, 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 corre Sí Vámonos Bien, chicos Nivel número 10 Piso número 10 Me he adelantado un poquito Porque los demás habían estado muy iguales Pues ya llegamos al piso 10, chicos Yo creo que con este terminamos Y primero dice que el amarillo Lo tengo, lo tengo, lo tengo Bien Ahora el azul Vamos a ver, chicos Ya llegamos muy lejos No podemos perder ahora Ya llegamos muy lejos No podemos perder ahora Debe estar campeando Ahí está de espaldas Espero que se vaya Está campeando Ok, 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 ok ¿Estará aquí el azul? ¡Ay! ¡No, no, 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 no! ¿No me vio? ¿Es en serio? ¿Dónde está el azul? ¿Dónde está el azul? Rápido, 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 Luki Aquí no es Aquí no es Estoy dando vueltas a lo loco Estoy acorralado aquí Estoy acorralado aquí Estoy acorralado aquí ¿Cómo me voy? ¡Uy! Le pasé por atrás Le pasé por atrás Aquí está el azul Aquí está el azul, chicos ¡Nos vamos! ¡Nos vamos, madre mía! ¡Sí! ¡Lo logramos! Hemos pasado el piso 10, chicos ¿Y de qué manera? ¡Sí, señor! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Pues, chicos Llegamos al piso 11 Yo creo que hasta aquí Vamos a dejar el video Del día de hoy Si les ha gustado este juego No olviden dejarme Un buen like Y vean ahora Ahora son Tres botones ¡Madre mía! Esto sí que se va a poner Bastante, bastante bueno, chicos Ya con tres botones Me tocan dos amarillos Y uno rojo ¿Creen que podamos lograrlo? A ver, vamos a hacer este Vamos a hacer este ¡Uy! ¡No, no, no, no! Mejor no, mejor no, mejor no Mejor no ¿Para qué hacía esto? Chicos, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Es que luego campea bien feo Necesito otro amarillo Otro amarillo Pero no lo veo por ningún lado Aquí está Aquí está Y luego uno rojo Ok, uno rojo ¿Estará por aquí? ¿Estará por aquí cerca? A ver, chicos Ya me andaba despidiendo Pero bueno Vamos a hacer este de tres botones Y nos vamos Ay, 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 ay Ay, Lucky, tú y tus malas ideas Tú y tus malas ideas ¿Dónde está el botón rojo? Estoy dando vueltas a lo loco Corre, 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 corre Corre, corre, no te canses Ahí viene Ahí viene, chicos, estoy dando vueltas a lo loco Uy, algo se cayó Aquí está el botón Aquí está el botón Vámonos, 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 vámonos Sí, los tres Ahora solamente falta encontrar la salida Aquí es, aquí es, aquí es Chicos, ahí viene Ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene Sí, lo hemos logrado Y vean dónde está Casi nos atrapa Ahora sí, hasta aquí dejo el video del día de hoy, chicos Si les ha gustado no olviden dejarme un buen like No olviden suscribirse, activar la campanita de notificaciones Para que no se pierdan de ninguno de los videos No me enrollo más, ya saben que los quiero un montón Y que nos vemos muy, pero muy pronto En un nuevo video Me despido, chicos, cuidado con la monja esta malvada Voy Bye ¡Adiós!